El secretario general del Partido Socialista en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, visitaba las instalaciones de la Feria Ibérica de la Alimentación FIAL 2011. Al acto acudía acompañado de numerosas autoridades como Valentín García, el alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, el secretario general del Partido Socialista en Domenito, José Luis Quintana, o la vicesecretaria de la Asamblea de Extremadura, Ana Belén Fernández, entre otros. Fernández Vara se refería a la importancia del evento para los productores extremeños y la oportunidad que les ofrece a la hora de dar salida a sus productos, incluso traspasando las fronteras. En lo referente a este tema de la exportación, Guillermo Fernández Vara se refería a la iniciativa que presentarán al Parlamento. Vamos a presentar una iniciativa en los próximos días en el Parlamento que ya habíamos anunciado, pero que creo que es básica para lo que tiene que ver con las exportaciones. Las empresas extremeñas que hoy salen fuera, y son muchas las que salen, se encuentran con dificultades y hay que intentar aliviar lo máximo posible todas las dificultades que encuentren. Algunas tienen que ver cuando de concursos públicos se refiere con los avales, y hicimos una modificación en su día de la ley que regula la empresa pública avante para que pueda hacer o participar con avales técnicos junto a las empresas extremeñas en el exterior, y creo que esa es una cuestión imprescindible en unos tiempos en los que solo por la vía de vender más fuera y además de por consumir más dentro, podemos encontrar solución a los problemas que tenemos planteados. Guillermo Fernández Vara hacía referencia a que Extremadura necesita innovación en este sector. Es una realidad que en el mundo hay una demanda de alimentos, es una realidad que nadie cuestiona, somos 7.000 millones de ciudadanos en el mundo, que vamos a estar además creciendo en los próximos años hasta llegar a la cifra de 9.000 millones, como se espera a lo largo de este siglo, y en ese escenario Extremadura está muy bien situada, porque tiene recursos naturales, seguimos teniendo los embalses casi llenos, y tiene territorio y tiene sol, luego en ese escenario Extremadura está muy bien situada, pero eso es condición necesaria pero no suficiente, es necesario llegar a los mercados, llegar antes, llegar mejor, llegar a mejor precio y llegar con la mejor presentación posible, y eso se llama innovación. Por eso yo le pido al gobierno extremeño que en estos tiempos difíciles, que yo reconozco que hay que priorizar el gasto, pero que se tenga muy en cuenta que la palanca es imprescindible para seguir dando el salto cualitativo en Extremadura, que necesitamos, se llama innovación, y eso en el sector agroalimentario es clave, o sea, el ahorro de costos, y al mismo tiempo la innovación para poder competir con otros países es evidente. Nosotros no vamos a poder competir nunca con Brasil o con China en cuanto a salario, pero la solución no está en bajar los salarios, sino en aumentar la productividad, y eso yo creo que es una base esencial, y para eso es muy importante la innovación. En respuesta a las preguntas por parte de los medios de comunicación sobre la residencia del actual presidente del gobierno en Extremadura, José Antonio Monago, afirmaba lo siguiente. Yo respeto la decisión, no puedo hacer de otra manera, sí digo que no es fácil levantar tu casa y venirte a vivir a otro sitio, yo en su día lo hice, porque entendía que eso me permitía estar más cerca del trabajo, del día a día, y porque de alguna manera, cuando decimos que Mérida era la capital de Extremadura, pues tenía esa representación también, pero yo no entiendo, y lo respeto, la decisión que tome, digo que no es fácil el levantar tu casa, el cambiar a los chicos de institutos en momentos complicados, por eso entiendo que el presidente actual tome esa decisión, yo tomé otra porque entendía que era la que en aquellos momentos correspondía, pero todo mi respeto por lo que él decide. También se refería a la institución ferial de Extremadura. Me hubiera gustado que, o me gustaría que el gobierno actual estuviera más preocupado por el futuro que por el pasado, pero en cualquier caso, yo soy el primer interesado en que la transparencia siempre esté presente y que esto funcione. FEBAL tiene por delante un reto muy importante, yo lo venía diciendo con anterioridad, y algunos cambios de estrategia tenemos planteados en el pacto social y político de reforma. Nuestra intención era que FEBAL pasara a ser la institución ferial de la empresa pública avante, porque entendíamos que era bueno que así fuera y porque es un instrumento más. FEBAL aisladamente no dice nada, tiene que ser parte de una estrategia, y esa tiene que ser una estrategia fundamentalmente de internacionalización. Por eso es muy importante los contactos, muy importante todo el acompañamiento que haya a los expositivos. Hubo un tiempo en que las ferias eran fundamentalmente expositivas, y las ferias son más de negocio, de tal suerte que hoy no se mide una feria por el número de estanques que haya o por el número de participantes, sino por el número de operaciones comerciales que se realicen. Yo lo que sí creo que por la vía de la especialización y por la vía de la realización de actividades complementarias en las ferias para mejorar el resultado comercial, es por donde vienen los tiros los demás. Estaremos a lo que se decida en la investigación que se está llevando a cabo, con todo respeto por la justicia siempre y porque al final resplandezca la verdad. Mi apoyo a la presunción de inocencia, a respetar a la gente que tiene vida y tiene familia, y sobre todo pedir de verdad que nos dediquemos un poquito a reflexionar sobre la necesidad en estos momentos de mirar hacia adelante, que la solución de nuestros problemas no está en el pasado. El pasado está ahí, ya está juzgado por los ciudadanos, con aciertos, con sus errores, pero está ahí. Creo que a lo que nos tenemos que dedicar ahora es a trabajar pensando en el futuro y a resolver el enorme drama que están viviendo tantas familias y tantas pequeñas y medianas empresas que están viendo cómo unas desaparecen y otras lo que ven desaparecer es su propio trabajo. Respecto a la imputación por presunta prevaricación de dos miembros del anterior gobierno y gastos de adecuación de la oficina del presidente en Cáceres, contestaba lo siguiente. Estamos metidos en una aventura, o el gobierno de Extremadura se está metiendo en una aventura que consiste en renunciar al futuro para construir el pasado, y el pasado ya no se va a construir, el pasado está construido. Yo no tengo la más mínima duda, no tengo ningún temor, he actuado con absoluta honradez siempre, tengo la conciencia absolutamente tranquila, y cuando el Partido Popular está tan empeñado en mí y tan empeñado en revisar todo lo que tiene que ver con cosas que no tienen la más mínima trascendencia, es porque han renunciado a resolver el problema de los ciudadanos. Y yo creo que eso es lo que me parece más grave, pero ellos solitos se lo coman y ya veremos cuáles son las consecuencias cuando llegue el final de noviembre, el final de diciembre, el final de enero, el final de febrero, vayan aumentando los desempleados de 5.000 en 5.000 mientras el Gobierno está enredado en mirar hacia el pasado, intentando encontrar allí las soluciones, y las soluciones no están allí, las soluciones están mirando hacia adelante. Fernández Vara visitaba las instalaciones acompañado por el resto de autoridades y acercándose a los expositores. Ha atendido también a los ciudadanos que se encontraban visitando las ferias, incluso posando para fotografía.